Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Madrid, un programa de la Real Federación de Fútbol de Madrid con toda la actualidad del fútbol madrileño. Mañana a las 12 no te pierdas un nuevo partido de tercera división ofrecido en directo por la otra de Telemadrid entre el Villaviciosa de Odón y Las Rozas. Vamos a conocer la historia de Ernesto Galán, un exjugador de primera división que milita en el Villaviciosa y que es director de un centro de salud mental para adolescentes. Las cámaras de la Real Federación de Fútbol de Madrid estuvieron presentes en el campo de San Fermín para seguir el partido de la Liga de Veteranos entre el equipo local y la agrupación deportiva Esperanza. Continúan nuestras elecciones preparando el Campeonato de España y los árbitros de primera regional tuvieron esta semana la segunda convocatoria de pruebas físicas. Y cerramos con la visita de Siro López, que ha estado en Torrejón de Ardoz con el equipo Fútbol Ellas. Tomen asiento, pasen y vean y disfruten del mejor fútbol madrileño porque arranca Fútbol Madrid. Mañana domingo a partir de las 12 de la mañana y gracias al acuerdo de la Real Federación de Fútbol de Madrid y Telemadrid, no te puedes perder el partido en directo desde el municipal de Villaviciosa y Odón entre el equipo local y Las Rozas. Los roceños llegan al choque tras haber sido el equipo que descansaba la pasada jornada. Las Rozas ocupa actualmente la tercera posición del campeonato a dos puntos del Madrid Fuenlabrada Promesas y ya a 11 del líder que asciende directamente a día de hoy el Atlético de Madrid B. Las Rozas está completando buenos números este curso con 12 victorias y sólo 5 derrotas, aunque suma demasiados empates, 8 que le están condenando en la tabla. Mientras que los locales, el Villaviciosa-Dodón, ocupa posiciones de descenso de categoría y se encuentra con 21 puntos a 9 de la Virtual Salvación, plaza que ocupa actualmente la Agrupación Deportiva Parla. Y es que el Villaviciosa este año sólo ha sido capaz de lograr 5 victorias en las 25 jornadas que han disputado y arrastran 14 derrotas en su casillero. Os esperamos a todos mañana a las 12 del mediodía aquí en la otra de Telemadri para disfrutar de la tercera división en directo, Villaviciosa-Dodón, Las Rozas. Yo creo que vienen en unas condiciones muy buenas, muy enchufadas. Al final nosotros nos bajamos todo en el día a día, en los entrenamientos, en darle ese rigor, esa seriedad y esa intensidad. La semana ha sido buenísima y creo que están con unas ganas tremendas de competir. Todos los partidos de aquí al final sabemos que son finales, sabemos que la situación es muy complicada y sobre todo en casa trataremos de hacer más fuertes en nuestro campo e intentar sacar los tres puntos como es lógico. A ver si sacamos un par de resultados positivos, recuperamos un poquito la autoestima y conseguimos sacar esto adelante como tiene que ser. Las Rozas es un buen equipo, es un equipo que no concede mucho, que tiene mucho gol arriba, mucha chispalla arriba. Pero bueno, trataremos de hacer el mejor partido posible que podemos hacer, pues sabemos que tenemos que usar la perfección para intentar que se queden los tres puntos aquí. ¿Maltratos, adicciones, bullying, agresiones? ¿Qué le pasa a nuestros adolescentes? Nos hemos venido a un centro terapéutico en Madrid para conocer qué pasa por la cabeza de nuestros jóvenes más conflictivos de nuestra ciudad. Yo creo que muchas veces los chicos se sienten perdidos, quizás los entornos familiares a veces no son los mejores, incluso con cariño. A veces no conseguimos ayudarles de la mejor manera a nuestros hijos, es Ernesto Galán, ex jugador de fútbol de primera división, ex Rayo Vallecano o Real Club Deportivo Español, entre otros equipos, y que dirige un centro educativo y terapéutico donde varios profesionales cuidan de la salud mental de jóvenes con problemas en su gestión emocional. Tener una serie de profesionales que te sirvan de guía, tanto para ayudar a tu hijo como a ti como padre, creo que es muy importante para que luego no lleguemos a esto que realmente son extremos y va incluso más allá de la salud mental. Ayudaría mucho tener una buena prevención de salud mental e instaurarla en los colegios e institutos. Por eso Ernesto montó su propio centro, demostrando que la psicología y la educación debían ir cogidas de la mano. Uno de sus mejores amigos le propuso la idea y Ernesto no dudó en aceptar. La verdad que me emocionó el proyecto, al final estamos ayudando a chicos que están teniendo una etapa difícil en la adolescencia. De la salud mental se encargan psicólogos como Mel, que nos habla de la importancia de la gestión emocional. No hay más que ver las noticias, pero también nos estamos dando cuenta de que ahora cada vez más las generaciones más tempranas empiezan a utilizar un montón de recursos que no son del todo saludables, como puede ser el consumo de sustancias o el consumo de tecnología en las redes sociales, están todo el rato con el móvil y eso en demasía acaba haciendo que dejen de lado otras cosas que son muy importantes. Como el deporte o el fútbol, que también conoce Ernesto Galán. Les aporta una serie de valores, una serie de normas, de disciplinas que les sirve mucho en su etapa adolescente y probablemente a lo largo de su vida. Y creo que el fútbol es uno de los poderes que tienen los chicos. Es algo que hacen muy motivados y que aceptan completamente lo que es la disciplina de un equipo. A Ernesto, la Real Federación de Fútbol de Madrid le ayudó mucho en su etapa de formación al mezclarle con los mejores. La aportación que tuve personal cuando participé en la selección madrileña fue que me abrió los ojos al pensar que estaba realmente con los que se suponen que eran los mejores de las canteras más importantes de España y quizá del mundo y creo que fue una aportación definitiva y muy positiva en mi vida. Ernesto ha abandonado el fútbol profesional, pero al Villaviciosa de Odón no se le puede decir que no. Bueno, Villaviciosa es mi pueblo, es donde comencé a amar el balón. Se acordaron de mí, me llamaron y aunque yo ya había dejado el fútbol, realmente no podía decir que no. Hoy Ernesto Galán tiene 35 años, ¿qué le diría al Ernesto Galán de 14 años? La vida es muy larga y al final la profesión de futbolista son hasta los 35 años más o menos y luego tienes una vida en la que te tienes que sentir realizado, que tienes que hacer cosas que te aporten, que te sumen y siempre una buena formación te va a ayudar, te va a ayudar a tu bienestar de salud mental también precisamente a lo largo de tu vida. En tercera división hemos tenido nuevamente jornada de recuperación entre semana y ya sin descanso, esta misma tarde tenemos partidos adelantados a la jornada del domingo. El líder, el Atlético de Madrid B, se mide hoy en Urbis a la Escuela de Deportes Moratalaz, partido importante para los locales que intentarán salir de las posiciones de abajo y seguir manteniendo la esperanza de la permanencia. Por su parte, el Madrid fue en la Brada Promesas, segundo clasificado, viaja mañana hasta los Prados para medirse a la agrupación deportiva Parla en otro partido donde todo es posible. La Real Sociedad Deportiva Alcalá y la agrupación deportiva Torrejón están peleando por la cuarta plaza del campeonato y los del Val necesitarán imponer su ley en su campo ante el Real Club Deportivo Carabanchel que les visita mañana a partir de las 12 de la mañana. Por su parte, la agrupación deportiva Torrejón, que lleva una racha de más de cuatro victorias consecutivas desde que perdiera precisamente en Alcalá, se enfrentará al Club Deportivo Paracuellos de Antamira. Por la parte baja de la tabla, Complutense Alcalá y Club Deportivo Colonia Moscardó jugarán el duelo más dramático en la pelea por la permanencia. Se miden los antepenúltimos clasificados ante el colista Moscardó. Mientras vemos imágenes de la victoria del San Agustín del Guadalix en Villanueva del Pardillo en el grupo 1 de preferente, os contamos que el líder sigue siendo el Club Deportivo Canillas, pero ya sin puntos de ventaja sobre el segundo clasificado después de su última derrota el pasado domingo ante el Moratalad B. El Canillas se mide mañana al Unión Zona Norte en su casa, mientras que el segundo clasificado a la Escuela de Fútbol Concepción recibirá al San Fernando. Tercero es la Moraleja Club de Fútbol a solo dos puntos de Canillas y Concepción y mañana recibe la visita en su campo del Club Unión Collado Villalba, que son cuartos a dos puntos de la Moraleja, en el que será el mejor partido de la preferente del grupo 1. Vemos ahora imágenes de la derrota del Parla Escuela ante el San Agustín del Guadalix B por 0-1, un fair play Parla Escuela, que ha pasado en dos semanas de ser líder a quinto clasificado. Líder por segunda semana consecutiva sigue siendo los Llévenes San Bruno, gracias a su victoria por 0-2 ante el Bicálvaro y que mañana reciben en su campo al Ciudad Los Ángeles. El Club Deportivo El Álamo se impuso por 1-6 al Fútbol Abrada B y continúa segundo a solo dos puntos de Los Llévenes. El Álamo jugará mañana desde las 11 y media de la mañana en el Facundo Rivas contra el Móstoles Club de Fútbol. El Atlético de Pinto se pone cuarto en la clasificación gracias a su victoria en el deleite ante el Real Aranjuez. Un Aranjuez que se medirá a la Arganda, séptimo clasificado, que se impuso el pasado domingo al Interval de Moro 3-1. Lo están viendo con gol olímpico. No te pierdas este precioso tanto de Manolo Salcedo. Nos detenemos ahora en la Primera Nacional Femenina y vemos imágenes del partido entre el Pozuelo y el Getafe del Grupo 5 y que se resolvió con empate a 1, dejando al Getafe ahora a 4 puntos del líder. El Torredones, que no perdonó en su compromiso ante el Olímpico de Madrid, se impuso por dos tantos a uno. Esta semana no habrá jornada en Primera Nacional, pero la próxima semana, el día 20 de febrero, nos espera un partido que puede decidir el primer puesto de la clasificación o apretar la tabla al máximo. Getafe y Torrelodones se verán las caras en el campo de las azulonas, en el que sin duda será el partido de la jornada. Y ven imágenes del club deportivo Samper, que se impuso por 3-0 al Tres Cantos. El Samper, con esta victoria, se ha situado sexto en la clasificación, mientras que el Tres Cantos mantiene posiciones de descenso con nueve puntos a tres de la salvación que marca el Madrid Club de Fútbol Femenino. Y nos pasamos al grupo 4 de Primera Nacional, donde, ya saben, tenemos otro equipo marileño, el Olimpia Las Rozas, que se encuentra muy bien clasificado, cuartas, aunque a nueve puntos de la segunda plaza que da derecho a jugar los play-off por el ascenso. El Olimpia se impuso al Club Deportivo Salamanca el domingo pasado por tres goles a dos. Y el domingo 20 se medirá al Sevilla, que son quintas clasificadas y a solo un punto de las marileñas. Cerramos el capítulo de resultados y clasificaciones con la división de honor juvenil, donde el Atlético de Madrid continúa intratable y volvió a vencer el pasado domingo, esta vez contra la Unión Adalbe y por dos goles a cero. Ahora, su máximo perseguidor es el Club Deportivo Leganés, que ha superado al Real Madrid en la tabla y se impuso por la mínima en el Derbi del Sur, al Getafe 0-1. Cinco puntos separan a Leganés y Atlético de Madrid en la clasificación y mañana, a la una y cuarto del mediodía, ambos equipos se enfrentan, en el que será sin duda el gran partido de la jornada en el Grupo Quinto de División de Honor Juvenil, Leganés y Atlético de Madrid. El Real Madrid tercero en la tabla recibe mañana, a la una, a la agrupación deportiva Alcorcón, mientras que el Rayo Vallecano, que son cuartos, visitará en el campo del Fuenlabrada a las cuatro de la tarde, partido que cerrará la jornada en este Grupo Cinco de División de Honor Juvenil. El pasado domingo, el vicepresidente adjunto a la presidencia, Miguel Romón, y el vicepresidente deportivo, Guillermo Laborda, estuvieron presentes en el campo de San Fermín para seguir el encuentro de la Liga de Veteranos entre la Asociación Deportiva San Fermín y la Agrupación Deportiva Esperanza, y acompañaron a los presidentes de cada entidad, Pablo García y Vicente García. Yo sinceramente creo que es una regresión a la infancia, volver a divertirse, volver a pasarlo bien, a recordar cosas del pasado, y bueno, ser felices no es otra cosa. En definitiva sentirte futbolista otra vez y vivir esas cosas que todos conocemos del fútbol y que por eso estamos aquí, porque, pues oye, con la edad que tenemos y mañana ir a trabajar y, en fin, pues aún así aquí está todo el mundo, ¿no? Tú fíjate, hoy todos nos hemos levantado como a las siete de la mañana para venir a jugar, tíos ya de mucha edad, y bueno, pues esa ilusión de estar con la gente es lo que te motiva y lo que luego comenta es tomando la cerveza, esas cosas. La idea un poquito del club es juntar a todas las décadas, el club tiene 43 años, y un poco más que los resultados y todo eso es juntar a la gente que todavía quiere y está en condiciones de seguir jugando al fútbol y juntar todas las décadas y que se lo pasen bien. Te voy a decir sinceramente, lo que más me gusta más que los partidos son los entrenamientos, nos lo pasamos pipa, o sea, yo me gustaría que un día vienes a verlo, es de noche, es muy tarde, pero ahí los tienes, con toda la ilusión, vienen como si fueran niños pequeños y nos echamos una risa, a mí me está sirviendo de terapia. Lo mejor es esto, la piña, unirse, estar juntos, divertirnos, reencontrarnos después de tantos años, eso es lo más importante. Gracias al presidente, a Pablo, que lo está haciendo, tenemos el privilegio de poder estar tres días aquí entrenando, aparte del campo y las instalaciones, y divertirse, esa es la prioridad. Agradecer al presidente lo que ha hecho, porque no solamente es darnos la oportunidad de sentirnos futbolistas de nuevo, sino generar un grupo de vínculo con compañeros que hay rivales, bueno, para nosotros son compañeros de hace muchos años que no los veíamos. Pues sensaciones muy buenas, las sensaciones que los que hemos jugado toda la vida al fútbol, hacía algo de tiempo que las habías perdido y cuando las vuelves a reencontrar, te sientes bien, te sientes bien y te sientes haciendo algo que has hecho toda la vida y con lo que disfrutas. Entonces, es una iniciativa muy buena de esta Liga de Veteranos, muy contento. Pues para mí, quitando la familia, que para mí y seguramente para todo el mundo es lo más importante, para mí es mi vida el fútbol, es una pasión, es mi pasión. Entre el martes y jueves de esta semana, los árbitros de primera aficionados realizaron la segunda convocatoria de pruebas físicas del Comité de Árbitros de la Federación de Fútbol de Madrid, demostrando un gran nivel de forma. Las selecciones sub-12 de Madrid volvieron a coincidir un lunes más con sendas sesiones de entrenamiento en el campo 1 de las instalaciones federativas, Ernesto Cotoruelo. Sin embargo, en esta ocasión, en la tarde del lunes 7 de febrero, la selección femenina hizo trabajo físico, técnico y táctico con la seleccionadora Carmel Etores y su ayudante Rubén Cordero. Y la sub-12 masculina jugó un partido amistoso de preparación. ¡Gracias! 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 El partido entre la selección sub-12 masculina de Madrid con el infantil B de la Escuela Deportiva Moratalaz cerró la tarde de entrenamientos del lunes de las selecciones en Cotoruelo. ¡Gracias! Mientras, el martes, vivimos un nuevo y positivo ensayo de la selección sub-14 masculina de Madrid con un partido de alta intensidad y máxima competitividad frente al infantila del Rayo Vallecano en Valdebernardo. Los chicos de Raúl León se impusieron con un gol gracias al tanto de Álvaro en el minuto 15 al equipo frangirrojo. Agradecer al Rayo Vallecano su colaboración con la Real Federación de Fútbol de Madrid y desearle mucha suerte en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Real Betis. Por su parte, la selección sub-16 de Madrid se enfrentó al Real Madrid en la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas en un partido que también sirvió de preparación para el combinado de la selección marileña. Gracias al Real Madrid por su colaboración también con la Real Federación de Fútbol de Madrid y sus selecciones. Hoy vamos a conocer uno de los equipos más jóvenes o de los clubes más jóvenes de la Comunidad de Madrid y además es algo que ya afortunadamente empieza a ser habitual. Vamos a conocer a un club femenino, exclusivamente femenino, de chicas, de niñas que han iniciado su aventura hace tan solo tres años. Se trata de Fútbol Ellas, Club de Fútbol Femenino. Lo vamos a conocer tres años de antigüedad solo. Bueno, presidenta, qué lujo tener una presidenta, ¿no? Sí, no suele ser muy común, la verdad. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Bueno, pues... A ver, yo era... Yo jugaba en la cantera y mi entrenadora era Bárbara y Saray, que es la otra persona con la que funde el club. Y a ver, yo nunca fui tan buena como ella, no te lo voy a negar. Yo no podía ganar la vida jugando al fútbol. Y al cabo de los años nos volvimos a juntar y dijimos, oye, aquí en la zona falta un club para las niñas. No había, no había equipos femeninos. Dijimos, vamos a montarlo. Y bueno, lo que empezó con un vamos a montarlo, pues se ha acabado con que a día de hoy somos uno de los clubes referentes en la Comunidad de Madrid. Al final tú, para montar un club, necesitas medios. Y los medios no solamente son las cuotas, las alianzas, los patrocinios, los patrocinios son súper importantes. Y antes no había empresas que se quisiesen aliar con un club únicamente de chicas. Era muy complicado. Para nosotros, por ejemplo, eso es lo que hace que el proyecto sea tan sumamente grande. Todos los patrocinios que tenemos y por supuesto también la ayuda del Ayuntamiento de Torrejón. Somos un club extremadamente joven pero con muchísima experiencia. Esta es nuestra tercera temporada y bueno, en la primera temporada ya conseguimos dos ascensos con un caete juvenil a la máxima categoría. Hicimos este año, el año pasado, el primer equipo, lo ascendimos, ya estamos en la máxima categoría regional y estamos en posiciones de ascenso para nacional y el objetivo es el ascenso para nacional. Es verdad que muchas veces lo que nos falta al fútbol femenino siempre lo dicen, tú hablas con expertos del fútbol y dicen es que el fútbol femenino no genera. Es cierto que ahora mismo no genera lo mismo que un club de chicos pero también porque no tenemos esos espacios, esos espacios en los medios de comunicación. Para mí, vuestra labor es súper importante. El que estéis hoy aquí haciendo este reportaje para nosotros es muy importante. A nivel de instalaciones, bueno, qué te voy a decir, este año hemos conseguido que nos cambiasen ya el campo, tenemos un campo nuevo, el Ayuntamiento de Torrejón nos ayuda muchísimo pero es cierto que nosotros necesitaríamos más porque nosotros ahora mismo estamos creciendo muchísimo. Del año pasado a este sacamos tres equipos nuevos más y sobre todo en Cantera estamos creciendo mucho. A día de hoy ningún padre se extraña porque su hija quiera jugar al fútbol y sobre todo cualquier niña ya tiene muchas opciones cerca de su casa para poderlo hacer. Pero es verdad que yo creo que aún falta un cambio en la sociedad y es que se vea fútbol femenino, que se vea fútbol femenino en la tele y que la gente acuda a los estadios a ver fútbol femenino. Muchas gracias, Ana. Nada, a ti. Bárbara, ¿cómo han cambiado las cosas desde que tú empezaste? Un montón, un montón. Desde que empezamos nosotras sí que las cosas han cambiado mucho. Antes era una niña con muchísimos niños y ya nos sorprendíamos. Es verdad que todavía se sigue sorprendiendo pero bueno, es bonito ver esto crecer. Porque tú debías ser un rara avis. En mi época para jugar con los niños tenías que ser buena. Encima tenías ese punto. ¿ahora es buena o te parecías un poco al fútbol de los chicos o no jugabas porque los niños no te pasaban la pelota, porque no te pedían en su equipo, porque, bueno, pues eso, al final era complicado hacerse un hueco en este mundo que en teorías de hombres. Tú has sido profesional, has ganado Copas del Rey, has estado en equipos de élite. Debe ser una satisfacción, ¿no? Tener un club solo de chicas. Es cierto que al final crear un club con un proyecto fuerte te tienes que mover muchísimo. Es verdad que ahora tenemos apoyos sociales que no teníamos antes. El Ayuntamiento de Torrejón se vuelca un montón con nosotras. Ahora mismo en nuestro club hay 200 jugadoras de fútbol. Impensable hace 15 años, vamos, incluso 10 todavía era impensable. Pero es verdad que ahora mismo empezamos a tener referentes femeninos. Ahora cualquier niña que tiene 8 años sea buena, sea mala, tenga talento, coordinada, le da igual, le gusta el fútbol y puede jugar a fútbol. Y eso es un salto en la vida y en la calidad humana. Ahora mismo en el club tenemos 11 equipos. Desde la categoría más pequeña que es Prebenjamín hasta la categoría Senior. Y la máxima categoría ahora mismo la tenemos en la mejor categoría de la Comunidad de Madrid, en preferente. El problema que tenemos de base es que las niñas todavía no juegan en la calle. Los niños, tú sales a la calle y hay un montón de niños jugando en la calle y a lo mejor un par de niñas. Una vez que las niñas empiecen a jugar en la calle la metodología sí va a ser la misma. Gracias, Rorba. A vosotros. Nisir, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Con mucha gana de verde, como digo yo. Los que nos gusta el verde estamos deseando empezar a entrenar, a jugar, a todo. Yo creo que uno de los grandes trabajos que tenemos que hacer en los clubes exclusivamente femeninos es el trabajo de tecnificación con los grupos sobre todo más pequeños. Al fin y al cabo todos los logros de selección española, de clubes como el FC Barcelona en Champions, los premios que se están llevando futbolistas de primer nivel pues sí es que hacen más atrayente el fútbol femenino. La preferencia es una liga muy complicada. Aquí conseguir la liga y sobre todo el ascenso es importante para el club. Es una responsabilidad muy grande para mí en este caso porque yo pienso en todas las chicas que tenemos en el club que puedan tener un futuro dentro del fútbol femenino. Vamos a intentar conseguir el ascenso y si no sale pues lo intentaremos la temporada que viene y seguiremos trabajando. Hacemos muy mal por parte de todos el categorizar fútbol masculino o fútbol femenino. Es fútbol. Yo creo que las ganas son las mismas pero sí es verdad que ellas tienen un gran margen de mejora. Un diamante que tenemos que pulir. Al fin y al cabo la ilusión de un niño o de una niña es el mismo porque tienen el mismo objetivo que es divertirse aprender a jugar a fútbol y quieren ser las mejores. Muchas gracias entrenador. Muchas gracias a vosotros. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!